Partieron. Super Tatán. Quinto, Gaucho Moro. Sexto, Casus Belli. La curva de los 900. Estamos vivos. Dos cuerpos. A tres aumenta su ventaja. Segundo, Tipo Bárbaro. Tercero, Blas Rock. Cuarto, Gaucho Moro. Quinto, Super Tatán. Sexto, a medio, Casus Belli. Girando la última curva. Mantiene. Estamos vivos al primer lugar. Segundo, Tipo Bárbaro. Tercero, por fuera, Blas Rock. Están entrando a tierra derecha. Cuarto, Gaucho Moro. Quinto, Super Tatán. En la sexta ubicación, Casus Belli. Estamos vivos. Mantiene el primer lugar. Segundo, Tipo Bárbaro. Este a corta distancia. Van a enfrentar los 400. Tipo Bárbaro a primer lugar. Segundo, Blas Rock. Este pareja por fuera queda en el primer lugar. Más abierto al segundo lugar, Gaucho Moro. Este a corta distancia. Mantiene Blas Rock en el primer lugar. Segundo, Gaucho Moro. Tercero, Tipo Bárbaro. Cuarto, estamos vivos. Los 200 metros finales. Penúltimo, Casus Belli. Último, Super Tatán. Blas Rock mantiene el primer lugar. Y aumenta su ventaja a tres cuerpos. Segundo, Tipo Bárbaro. Tercero, Gaucho Moro. Cuarto, estamos vivos. Fácil, Blas Rock. Tres cuerpos y gana Blas Rock. Segundo, Tipo Bárbaro. Tercero, estamos vivos. En el tercer lugar, Gaucho Moro. Cuarto, estamos vivos. Quinto, Casus Belli. La sexta ubicación. 34 centexas. Tipo Bárbaro a primer lugar. Segundo, Blas Rock. Este pareja por fuera queda en el primer lugar. Más abierto al segundo lugar, Gaucho Moro. Este a corta distancia. Mantiene Blas Rock en el primer lugar. Segundo, Gaucho Moro. Tercero, Tipo Bárbaro. Cuarto, estamos vivos. Los 200 metros finales. Penúltimo, Casus Belli. Último, Super Tatán. Blas Rock mantiene el primer lugar y aumenta su ventaja a tres cuerpos. Segundo, Tipo Bárbaro. Tercero, Gaucho Moro. Cuarto, estamos vivos. Fácil, Blas Rock. Tres cuerpos y gana Blas Rock. Segundo, Tipo Bárbaro. Tipo Bárbaro. Tres cuerpos y gana Blas Rock.